Cada día es igual Y una borrilla me detiene otra vez Y yo le pinjo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi cuello El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 No es el que me hace tanta duda y nada Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso lo veo Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos Ramos de aridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza De ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sombrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y nada Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo veo Pero él por fin me decidió de veras Todo mi amor a confesar Toco su puerta y se me enchina la quiera Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y nada Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo veo De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y nada Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo veo El chico del apartamento 512 Y mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512